El edificio del antiguo hotel Ituriaso de Tarazona, en pleno corazón de la ciudad y en desuso desde hace algunos años, pasará a formar parte del patrimonio municipal. Y es que el Ayuntamiento de Tarazona, tras llegar a un acuerdo con la propiedad, comprará el inmueble para convertirlo en biblioteca municipal y centro de día para personas mayores. Bien, el Ayuntamiento de Tarazona ha llegado a un acuerdo para adquirir el hotel Ituriaso. Pero, ¿sí? No se los cuento. El Ayuntamiento de Tarazona va a adquirir este año el hotel Ituriaso, el antiguo edificio del hotel Ituriaso. ¿Y cómo se va a hacer? Pues se va a hacer, primero, se puede hacer de diferentes fórmulas. Se puede hacer de diferentes fórmulas, que las vamos a concretar. Yo pedí informes a los servicios municipales sobre la valoración del inmueble. Me lo dieron. Más de 3 millones de euros. Hicieron la valoración los servicios municipales, ¿eh? No quiere decir que sea el precio. Bien, hay un principio de acuerdo que tendremos que intentar reflejar. Donde se admite a cambio permuta. Ya saben que en el supuesto de aplicar permuta siempre tendría que ser al menos más de la mitad del importe. Porque si no, pues no cabría la fórmula de la permuta. Y el resto, y el resto tiene como misión ser pagado en dinero. Estaríamos hablando aproximadamente, ya falta de concreción de cifras, unos 2 millones y medio. De los que un millón y medio sería en permuta y un millón en dinero. Tanto la nueva biblioteca como el futuro centro de día contarán con amplios espacios distribuidos en diferentes plantas, todas conectadas con ascensor. Bien, la primera planta baja y la primera va a ser para centro de mayores. Más de mil y pico metros en el centro de la ciudad. Probablemente en el mejor sitio de la ciudad posible. No digo que sea el mejor, digo el mejor sitio posible. Y la planta segunda, la planta segunda, porque el tema ya lo han estudiado, será una biblioteca de más de 500 metros cuadrados. Bueno, la planta tiene 600, vamos a ver la distribución. Bien, pues esta va a ser la gran operación que en favor de la educación, que en favor de la tercera edad. Un edificio público, a centro de día, va a ser este equipo de gobierno. Según Beamonte, el consistorio tiene una fórmula para asumir la parte monetaria de la operación y que la capacidad inversora municipal no se vea mermada. Pues miren, yo se los digo, como pagamos ese millón de euros, miren, ese millón de euros lo vamos a pagar. Ponga adquisición o ponga adecuación, lo que sí que es cierto, es que los 300.000 que se van a incorporar del remanente, remanente me refiero del de la comarca, bien, más 200.000 que hay de diputación en piel, harían 500.000. Bien, la adecuación del edificio podría tener 500.000. No solamente adquirimos, sino que este año podríamos empezar, habría que hacer el proyecto porque, claro, hay que actuar. Y ahora lo explicaré. Y lo que ocurre es que este edificio, pues, es la adquisición de un bien inmueble. Y con la ley de contratos, ustedes se cogen la disposición segunda, punto 13, si no me equivoco, puedo estar en error, y dice que los ayuntamientos podrán adquirir, mediante plazo pagado, bienes inmuebles para el uso de sus propias actividades, en fin, ustedes lo leen y lo ven. Claro, había un problema. Y es que si no el ayuntamiento va a tener que poner el dinero. ¿Dónde lo pone? Pues, dije, ¿por qué no presentamos una enmienda a la Diputación Provincial al Plan de Infraestructuras y Equipamientos Locales? Pero resulta que llegó el presupuesto y había salido ya publicado. Bueno, entonces digo, el presupuesto, bueno, ¿y por qué no presento una propuesta en el Pleno de Presupuestos diciendo que a todos los ayuntamientos les vendrá bien? Oiga, miren, porque saben que el PIEL financia inversiones. Pero, claro, si nos dan una subvención este año, esa subvención sí que vale para este año. Pero, claro, la del año que viene ya no valdría. ¿Por qué? Porque el momento de la compra, donde se produce el hecho imponible, se puede calificar así desde el punto de vista de lo que es Hacienda, ese es el de la firma. Bueno, pues hacemos una coletilla, un punto séptimo, donde se dice, en las adquisiciones mediante plazo apagado, que habrá la posibilidad de que los pagos sucesivos sean también objeto de cobertura por ese plan. Y de esa manera el ayuntamiento tiene asegurado el pago de ese dinero sin que eso signifique merma alguna de su capacidad de inversión. Y de eso no se preocupen que me encargaré yo. Con esta actuación que se venía negociando desde comienzos de año, el alcalde dice demostrar la sensibilidad del equipo de gobierno hacia las demandas ciudadanas. Este ayuntamiento también tiene sus ciertas sensibilidades. Y hay una demanda social desde hace tiempo con la biblioteca, como hay una demanda por parte de un gran colectivo por el tema de los centros de mayores o del centro de día. Hace tiempo que estamos buscando una ubicación para el centro de la tercera edad y hace tiempo que estamos buscando una ubicación para la biblioteca. Estas cosas, como pueden imaginarse, no se improvisan. Estas cuestiones no se hacen así porque así. Sí, han sido muchos días de diálogo, han sido muchos días de trabajo hasta llegar a un punto de acuerdo que se formalizará. Y es que según el primer edil, a las personas mayores les debemos el presente.